Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué gusto me da saludarlos! Los abrazo fuerte de alma a alma, con mucha luz, con mucho amor, con mucha paz, deseando que todo fluya y que todo se acomode. Pues tenemos los horóscopos de esta semana, del 31 de enero al 6 de febrero. Acabamos de pasar ahora 29 de enero, ya Venus está directo, así que ya no tenemos a Venus retrógrado. Quiere decir que esta es una súper semana y lo que viene. Por lo pronto, en esta semana, al ya tener a Venus directo, estaremos más amorosos, más luminosos, más atractivos, más magnéticos. Vamos a dejar de andar viendo cosas que exagerábamos. Además, este próximo 3 de febrero, también Mercurio en Capricornio ya va a estar directo. Quiere decir que ya no está retrógrado. Vamos a tener en el mes de febrero, no hay planetas retrógrados, a excepción de las posombras o presombras de planetas lentos. Pero total febrero, sin planetas retrógrados. Esta semana es de luna nueva, así que muy buen momento para nuestras intenciones, ya que tenemos a Mercurio, Venus, Marte y Plutón en Capricornio. Mucho elemento tierra. El elemento tierra nos aterriza, nos lleva a hacer muchos de nuestros sueños realidad. No es una semana para pensar mucho, es una semana para actuar. Haz tus intenciones de luna nueva, como siempre, en tiempo presente, muy consciente de lo que tú quieres, para que la próxima luna llena o en las siguientes lunas llenas se dé. Vamos a aprovechar esta semana maravillosa de inicios del mes de febrero para abrirnos al amor, a la comunicación, a avanzar, a no detenernos. No es semana, no te detengas. Hay semanas que les digo, analiza, observa, checa, enfócate. Esta semana es importante porque nos está empujando a hacer que las cosas sucedan. Todo aquello que hayas pensado, visualizado, decretado meses atrás, aproximadamente en octubre o noviembre, vas a empezar a ver resultados en esta semana de febrero del 2022, dándote muy buenos resultados. Eso sí, vamos a evitar los celos en cualquier tipo de relación. Vamos a alejarnos de esas personas que les encanta culparnos de sus problemas o de sus situaciones. Vamos a mandarles amores y bendiciones. No detengamos nuestros pasos, pero sí vamos a alejarnos de ladroncitos de sueños. Me voy directo con las recomendaciones astrológicas contigo, mi querido Aries. Si aprovechas esta semana, pero desde ya, visualizando, decretando y afirmando, vamos a recordar que el primero de febrero, todos los días primeros, hay que encender todas nuestras velas para pedirle a la divina providencia que no nos falte casa, gracia, vestido y sustento. Vamos a aprovechar que está la luna nueva, mi querido Aries. Eso va exactito a tu casa del dinero, dándote la oportunidad de no quedarte a medias. No es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. Sí trabaja con los resentimientos o los rencores. Sabemos que Aries es el bebecito, el dulce, el tierno, el romántico, pero el bebé hace pataletas, hace rabietas, hace y demás, pero eres una bondad caminando, una generosidad bárbara. Esta semana sí vas a cerrar ciclos porque debes de cerrarlos. Hay personas que debes de alejar de tu vida, que no te están sumando, te pueden estar drenando, se abren tus caminos económicos. Tienes una semana muy buena en la economía y en los reencuentros sentimentales. Semana para trabajar con el perdón, con la liberación. No guardes lo que no debes de tener en tu corazoncito, mi querido Aries. Tú eres pura luz, mi vida. Para los, Tauro, por lo regular, donde pones el ojo, tú pones la flecha. Esta es una súper semana, Tauro. Los planetas están en Capricornio. Capricornio es tierra. Tanto Mercurio como Venus, que es tu planeta, como Marte, como Plutón, todo en Capricornio. Pero aprovechalos, no solamente tú, Tauro, todos, pero los tierras, Tauros, Virgos y Capricornio, todavía tienen muchas más oportunidades de ganar, de avanzar, de lograr. No te enfades, por favor. En esta semana trata de controlar y enfocar tu energía en lo valioso, en el amor, en el romance, en la pasión, en tu persona, en el hogar. Pero para que puedas dar, debes de estar en paz contigo mismo. Te quiero decir que no te enfades, porque puedes desgastar tus mágicas y maravillosas energías en cosas que no tienen la menor importancia, siendo que es una súper semana para ti en lo personal y en lo económico. Noticias que tú estabas esperando. Algo que tú pensabas que nada más no se había dado. Y fíjate hasta dónde me voy a ir. En el mes de julio o agosto aproximadamente, tú traías planes, proyectos, deseos, y como que se frenaron, como que no se dieron, ni te me inquietes. A partir de esta semana van a caminar con muchísima rapidez. Y recuerda, lo que te corresponde por derecho de conciencia es tuyo y nadie te lo va a quitar. Para los Géminis, ¿qué tal si te pones una sonrisota en los labios? No te enganchas absolutamente de nada. Te quiero de mojarrita enjabonada porque esta semana vas a brillar, pero vas a brillar. Lo que sucede es que te puedes enganchar de comentarios negativos o malintencionados, de personitas que exactamente eso es lo que desean. Que detengas tus pasos. ¿Se los vas a permitir, mi querido Géminis? No vale la pena, mi amor. Recuerda que ya este próximo 3 de febrero tenemos a Mercurio Directo. Tú eres, tu planeta es Mercurio igual que Virgo. Te va a dar todas las oportunidades que tú quieras. Solamente no te enganches. Que nada ni nadie te mueva de tu centro. Libérate de ataduras. Libérate del que dirán. Utiliza tu mente creativa. Escribe. Haz tu lluvia de ideas de todo lo que traes en mente. En esta semana vas a tener muy buenas respuestas que te van a dar paz y tranquilidad. Exactamente entre el 3 y el 4 que ya está al 100% Mercurio Directo vas a tener muy buenas noticias sobre trámites, acuerdos, negociaciones o proyectos nuevos en tu vida. Y en el amor, mucha, pero muchísima pasión. Y si no tienes una relación estable, o la inicias o la formalizas. Para los cáncer. Traes muchos planes. Quieres remodelar tu casa, o cambiarte de casa, o cambiarte de ciudad. Traes muchos cambios en tu mente. Muchas ideas. Estás muy bien, por supuesto. Eso no cabe la menor duda, mi querido cáncer. Todo te está funcionando de maravilla. Es importantísimo que te pongas adelante de la fila. Es el momento de hablar, de expresar, de comunicar, de llegar a tratos, acuerdos, negociaciones. No te quedes con las ganas de hacer tu sueño realidad, por hacer los sueños realidad de otras personas. Es lindo dar, compartir, apoyar, tanto a los que están a tu alrededor, ya sea en el trabajo, en los estudios, o con tus seres amados. La misma energía y todo lo mismo que le pones a los demás, pónselos a tu propia persona, cáncercito. Quítate el antifaz de los ojos, ve las cosas como son, no exageres los acontecimientos. También traes muchos planes para este año de hacer viajes, esos viajes que siempre has soñado, o darle lo mejor a tus seres amados. Todo lo puedes hacer, mi querido cáncer, pero tienes que empezar contigo. Todo empieza contigo. Los planetas en tierra te dan muy buena fortuna, especialmente Venus, Marte y Mercurio. Eso se va a abrir canales tremendos de abundancia, dándote paz, serenidad, tranquilidad, para que tu agenda fluya un poquito más. Para los Leo, felices, contentos, realizados, enamorados. Sabemos que los fuegos somos, por demás, bastante impulsivitos, ¿verdad? Bueno, mi querido Leo, esta semana solamente te invito, especialmente el 3, 4 y 5, que enfoques toda tu fuerza, tu poder, tu energía, tu capacidad, para que hagas alguno de tus sueños realidad. Aléjate de situaciones que te estén moviendo de tu centro. Sabemos muy bien que tu atracción, tu química, tu magnetismo, provoca, pues, en las personas que tienen inseguridades o corajes o envidias o situaciones al respecto. Tú ya nada más lo sabes, si tu brillo les molesta que se pongan lentes, por favor, no te vayas a enganchar. No quiero que desgastes nada de tu mágica energía. Te invito a que aflore toda tu creatividad, porque estás en muy buen tiempo de sacar del tintero, de sacar del baúl de los recuerdos, esos planes y proyectos que tienes desde el 2019, 2020, ponlos en acción. Es tiempo de ganar. Mínimo, sácalos, ponlos sobre la mesa, recuérdalo, refresca todas esas ideas mágicas, mi querido Leo, que traes y dale. No te inquietes y no te desesperes si los trámites que traías en mente no están caminando con la rapidez que tú quieres, están caminando. Son tuyos, te corresponden y te pertenecen. Para los Virgos, la buena fortuna, la abundancia, triunfo, éxito y prosperidad están contigo. No dudes de tus posibilidades, todo lo contrario. Los planetas en tierra te están dando grandísimos beneficios en tu vida, en tu yo, en tu ser, en tu persona, que se está proyectando para poner cartas sobre la mesa en tu ambiente profesional. Si tú no peleas lo que te corresponde por derecho de conciencia, mi querido Virgo, nadie lo va a hacer por ti, mi vida. Y no es pelear, es, muchas veces se confunde la palabra pelear o conflicto con lograr acuerdos, comunicaciones y convenios adecuados. No quiero que te enfades, al contrario. Quiero que ganes. Tienes los planetas totalmente a tu favor, en la casa de tu persona, en tu hogar, en el dinero, en el trabajo, en la profesión. Tienes también los viajes al extranjero o la casa nueve, que viene siendo la espiritualidad, totalmente a tu favor. No dudes de tus posibilidades, es tiempo de ganar. Recibes muy buenas noticias esta semana sobre trámites, pueden ser financieros, bancarios, crediticios, hipotecarios, que te van a dar mucha relajación y tranquilidad y, por supuesto, muchísima alegría. Para los Libra, muy buenas noticias. Mis queridos Libra, pasaron por pruebas de todo tipo en los últimos años. Este año es época de cosecha. Si ustedes, Libra, mantuvieron su estilo, su forma, su crecimiento interior, mental, espiritual, físico y demás de forma positiva, todos los canales de abundancia están abiertos frente a ustedes, sin necesidad de abrir la puerta. O sea, quiero decir, están abiertos. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de confiar, pero confiar al 100%. No dudar de tus posibilidades, todo lo contrario. La casa del trabajo y la de la profesión está sumamente aspectada, no solamente esta semana. Desde hace varias semanas y los próximos meses, proyectos que tú hayas tenido detenidos en febrero, marzo, abril del 2021, van a empezarse a mover con una rapidez bárbara. Confía en la abundancia que el universo tiene para ti. Noticias en tu hogar que te van a dar muchísima alegría. Una noticia que va a llenar tu corazón, ya que alguno de los miembros de tu familia recibe recompensas, reconocimientos, aplausos, propuestas, algo nuevo o algo diferente. También se marca la oportunidad o la planificación de cambios de casa, de remodelaciones o tal vez de una adquisición de una nueva casa o algo que le hagas a tu hogar. Para los escorpiones, estás tejiendo muchísimas ideas y eso es mágico y maravilloso. Tu mente está al mil por hora. Escribe, mi querido escorpión, todas esas sensacionales y mágicas ideas. No las platiques, guárdalas para ti. Aprovecha que estamos en Semana de Luna Nueva para que hagas tus intenciones, tus decretos, tus visualizaciones. Escríbelas todas, enciéndete una velita blanca, guárdalas en una cajita de madera, dílas en la mañana, dílas en la noche. Empuja con esta información todo lo lindo que los planetas tienen para ti. Recuerda que los planetas en tierra dan muy buenos, grandes resultados y beneficios a los elementos agua, cáncer, escorpión, piscis. Tú al ser escorpión, tanto Venus como Marte en Capricornio, te están dando la oportunidad de poner sobre la mesa alguno de tus proyectos y darle hacia adelante con triunfo y con éxito. Si estabas esperando respuestas dentro de cuestiones económicas, un dinero que esperabas, aumentos, compras, ventas, algo que tenga que ver con tu economía, se marca totalmente favorable. Trata de mantener la fiesta en paz, como se dice, en el hogar, en la familia, en el amor, en el romance. Evita los celos, las posesiones, mantén la honestidad, la autenticidad que te caracteriza para que todo fluya en armonía perfecta y por supuesto todo se acomode en su sitio y en su lugar. Para los Sagitarios, todo, absolutamente Sagitario, lo que inicies en esta semana, está señalado con triunfo, con éxito, con abundancia y con prosperidad. Pasaste pruebas, muchísimas, y no solamente hace unos meses. Los últimos años, Sagitario ha estado un poquito contracorriente, pero es algo que Sagitario puede hacerlo, ya que Júpiter, pues nada menos que el planeta que nos corresponde, es el planeta del triunfo, éxito, abundancia y prosperidad y nos da mucha, pero mucha resiliencia para lograr sueños, deseos y anhelos. Esta semana de luna nueva, aprovecha las oportunidades en cuanto se presenten. Tú vas a escuchar tu voz interior, Sagitario, tu intuición, tu percepción, tus sueños premonitorios, no se van a equivocar. Utiliza todo ese lado espiritual fuerte, enorme que tienes, utiliza cristales de cuarzo, enciende velas, enciende inciensos o lo que sea, que te jala energía, que te conecte con tu centro, visualiza en tiempo presente, decreta en tiempo presente. Vienen cambios en el amor, puede ser que alguien del pasado regrese o que cierres una relación importante para tener paz y tranquilidad y también la oportunidad de darle, pues, empezar a caminar rápido algún evento o algo que traías en mente, que se había estado postergando, que te va a dar mucho cambio, muy favorable en tu economía. También va a haber noticias muy lindas en tu hogar, que van a llenar tu corazoncito, mi querido Sagitario, de mucha alegría. Para los Capricornios, bueno, ustedes tienen todas, todas las de ganar. ¿Qué quiere decir? Pues, Mercurio en Capricornio, Marte en Capricornio, Venus en Capricornio, Plutón en Capricornio, o sea, hello, tienen todo ese signo. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes todas las de ganar. No es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. Lo puedes imaginar, lo puedes pensar. Sé que en ocasiones puedes dudar de las situaciones porque eres el lado material, eres Saturno, eres autoridad, eres inteligencia. Eso es Saturno. ¿Y qué quiero decir con esto? Que muchas veces no le haces caso a tu intuición, a tu percepción. Hazle caso, mi amor. Especialmente el día 4 y 5 son muy efectivos para ti. Mercurio va a estar directo el día 3. Eso te va a abrir canales de abundancia. Todo lo que esté pasando por tu mente lo vas a hacer realidad. Evita los enfrentamientos, las discusiones, los rencores, los resentimientos. No valen la pena, mi vida. No valen la pena para nada. Puedes desgastar tu maravillosa energía en cosas que no tienen la menor importancia. Que los demás hablen, pues que hablen. Que opinen, que opinen. Lo importante es tu propia opinión, lo que tú opinas de ti mismo. Lo que te puedo decir es que esto es una semana de 7 estrellas. Está en tus manos aprovecharla. Para los acuarios. La abundancia habita en tus dones. Estamos en el sol, en tu signo. O sea, el sol en acuario. Aprovecha tantos movimientos planetarios que están totalmente a tu favor. Tu mente ahorita está girando al mil. Escribe todas esas mágicas y maravillosas ideas. No es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. 3, 2, 1, acción. Piensa poco, siente mucho, actúa bastante. Lo pudiste pensar, lo pudiste imaginar, pues ponlo en acción. Sácalo del tintero. No lo guardes, sácalo de la maleta. Tienes todas las de ganar. La abundancia está contigo. La prosperidad, el triunfo, el éxito. Pero tienes que creer en ti. Tienes que confiar en ti. Amor propio, autoestima, seguridad, autorrespeto. No te autoboycotes porque las cosas de repente no salen exactamente como tú lo querías. Fluye, mi amor. No vas a tirar una bolsa de frijoles de un kilo porque hay tres piedritas. Puedes tirar las tres piedritas y te comes los frijoles, mi amor. Aprovecha esta semana. Tienes toda la semana a tu favor. Y no solamente esta semana. Estoy hablando del 31 al 6 de febrero. Pero lo que quiero decir es que hay muchos cambios muy favorables para ti, mi querido Acuario. Y no es tiempo de pensar, mi amor. Tú sabes lo que debes de hacer. Manda ese correo. Toca esa puerta. Confía en la abundancia. Decreta, afirma y visualiza. Y para ti, mi querido Pisces, todo lo que pase por tu mente, mi querido Pisces, un día tus ojos lo van a ver hecho una realidad. Bueno, ese decreto que has hecho desde hace varios meses ya está frente a ti. Está ahí, frente a ti. Es tiempo de hacerlo. Está contigo. Lo dejas de hacer por agradar a los demás, por caerles bien a los demás, por pertenecer, por lo que tú quieras. Pues no. Bueno, estos días, especialmente el 2, 3, 4 y 5, bueno, son unos súper días para ti. Vas a tener muy buenas noticias sobre bienes raíces, sobre el extranjero, sobre negociaciones lindas en tu hogar para llegar a muy buenos acuerdos. Vienen cambios, pero como cascadas favorables en tu economía. Tu mente es muy fértil. Escribe todas esas ideas tan mágicas que te están llegando, pero ponlas en acción. Y me estoy refiriendo a esas ideas mágicas que escribiste hace muchos meses o muchos años. Es momento de sacarlas, ponerlas sobre la mesa, pero hacerlas, no dejarlas para después. Por lo regular, a muchos signos les digo, pónganse a mero adelante de la fila. A ti especialmente, se lo repito, muchas veces. Ponte a mero adelante de la fila. Es momento de ganar, es momento de sacar así totalmente tu liderazgo, tu fortaleza, tu seguridad. Quítate el antifaz de los ojos y haz que las cosas sucedan. Todo está a tu favor. Muchísimas gracias por acompañarme. Que tengan todo lo mejor. Luz, paz, amor, abundancia, prosperidad. Que todos y cada uno de sus sueños se hagan realidad. Recuerda que pensar es crear. Así que piensa poco, siente mucho y actúa bastante. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho. Y los quiero verte. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.